Reciben el primer refuerzo a su inmunidad con Soberana Plus. Por Cienfuegos comenzó la campaña de vacunación anticovid en el país, que incluye en esta provincia a 33.060 niños de entre 2 y 11 años. Su objetivo es alcanzar a toda la población de estas edades antes del inicio en septiembre del próximo curso escolar. Infantes inmunizados el pasado año con el esquema de dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus reciben el refuerzo. También los convalescientes a la COVID-19 vacunados con Soberana Plus, incluyendo a los que son alérgicos al teomersal, un componente no presente en este inmunógeno. Excluiremos los niños que tengan alguna infección respiratoria aguda, por supuesto que no sea COVID-19, el dengue, y se vacunarán una vez después que tenga el alta clínica a los 15 días. También no se vacunarán aquellos que tienen una enfermedad crónica, que una vez que estén compensadas en su enfermedad crónica, entonces podrán vacunarse. Aquellos que tienen un tratamiento oncoespecífico, sea radioterapia, sea quimioterapia. 297 vacunatorios fueron alistados en los ocho municipios. Vamos a utilizar las instituciones educacionales, que tenemos un total en la provincia de 153, incluyendo en eso los círculos infantiles, que son 39. Y un segundo escenario, en los cuales estarán incluidos los puntos de vacunación. Cienfuegos contribuyó a que Cuba fuera el primer país del mundo en inmunizar de forma masiva a su población infantil, con su aporte en el ensayo clínico junto al Instituto Finlay, para evaluar la efectividad de Soberana Plus en edades pediátricas de 2 a 18 años. Y ahora inicia esta vacunación, el primer refuerzo para los pequeños ante la COVID-19. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.